Carta 35 A Fray Nicolás de Guida, Fray Juan Ceri y Fray Nicolás Jacobo de Ibanuzzo, del Monte Oliveto. En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María. Carísimos hijos en Cristo, el Dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre con el deseo de veros seguir al humilde e inmaculado Cordero, que ahora nos es presentado en la Santa Iglesia con tanta humildad y mansedumbre que el corazón de las criaturas debería desfallecer por ello, y confundir y apagar toda su soberbia. Este pequeñito ha venido a enseñarnos el camino y la doctrina de la verdad, porque el camino se hallaba cortado por el pecado de Adán, de tal modo que nadie podía llegar al término, a la vida eterna. Por eso Dios Padre, obligado por el ardor de su caridad, nos mandó al Verbo, a su único Hijo. Él llegó como un carro de fuego, manifestándonos el fuego inefable del amor y la misericordia del Padre Eterno, enseñándonos la doctrina de la verdad y mostrándonos el camino del amor, camino que debemos mantener. Por eso dijo, yo soy camino, verdad y vida. Quien va por mí no va por tinieblas, sino que alcanza la luz. Así es, porque quien sigue este camino de verdad recibe la vida de la gracia, anda a la luz de santísima fe y por ella alcanza la visión eterna de la cruz. ¿Dónde nos ha enseñado esta doctrina el dulce y amoroso Verbo? En la Cátedra de la Cruz. Allí lavó la cara de nuestra alma con su preciosa sangre. Repito que nos enseñó el camino del amor y la doctrina de la virtud, nos manifestó el modo de amar y querer la vida eterna. Por eso estamos obligados a seguirlo, y quien no sigue el camino de las virtudes ipso facto, va por el del pecado. Muchos quieren proseguir, y sin haberlo seguido, ir delante de él, pero no en pos de él, emprendiendo un camino nuevo, o sea, querer servir a Dios y adquirir la virtud sin esfuerzo. Andan, sin embargo, engañados porque él es el camino. Esos no son fuertes ni perseverantes, sino que desmayan, y en el tiempo del combate tiran las almas al suelo, al saber, la de la humildad, la continua oración y el cuchillo de la voluntad con que se defiende, junto con la ardorosa caridad. El cuchillo tiene dos filos, el odio al vicio y el amor a la virtud. Lo toman con la mano del libre albedrío y se lo dan al enemigo. Así, abandonadas las armas que paraban los golpes de muchas tentaciones, molestias de la carne y persecuciones de los hombres, quedan vencidos y derrotados. De ello no se sigue la gloria, sino la vergüenza y la confusión. Todo esto ocurre por no seguir la doctrina del verbo, sino por perseguirla, queriendo llevar otro camino que el de Cristo. Por tanto, es necesario conservar el camino y amar sinceramente, de veras. No por temor a la pena que se sigue al que no ama, ni por el provecho y deleite que encuentra el alma en el amor, sino sólo porque es sumo bien y digno de que le amemos. Por eso debemos amar aunque no tuviéramos provecho alguno, aunque nos perjudicara el amor, a pesar de todo debemos amar. Eso hizo Él, que nos amó sin ser amado por nosotros, no por utilidad, ni por perjuicio que le pudiera venir por no amar. Él es nuestro Dios y no necesita de nosotros. Nuestro bien no le aprovecha, ni nuestro mal le perjudica. Como Él nos amó por bondad Suya, así debemos amarle nosotros en virtud de Su misma bondad. El bien que a Él no le podemos hacer, debemos hacérselo al prójimo, amándolo con caridad y no dejándolo por injuria que nos hiciere, o por ingratitud. Debemos ser constantes y perseverantes en la caridad con Dios y con el prójimo, porque así lo hizo el dulce y amoroso Verbo, que sólo atendía al honor del Padre y a nuestra salvación. Él no aflojó el paso ni dejó de correr a la afrentosa muerte de cruz a causa de nuestra ingratitud, viendo que despreciábamos Su sangre, ni por los sufrimientos u oprobios que debía soportar. ¿Razón? Porque Su propósito era amarnos sólo por la honra del Padre y por nuestra salvación. Este, pues, es el camino que nos ha enseñado, dándonos doctrina de humildad, obediencia, paciencia, fortaleza y perseverancia. No sacudió por sufrimiento alguno el yugo de la obediencia al Padre, ni descuidó nuestra salvación, sino que sufrió tan pacientemente que no se le oyó dar una queja. Fue hasta el fin tan fuerte y perseverante que puso a Su esposa, la naturaleza humana, en manos del Padre. Por tanto, hijos míos, ved que nos ha mostrado el camino y declarado la doctrina. Debéis, pues, seguirla con valentía, sin temor, servir con temor santo y con esperanza y fe viva, puesto que Dios no os impondrá mayor peso del que podéis llevar. Responded con esta fe al demonio cuando infunda temor en vuestro espíritu, diciendo, Los combates, los trabajos de la orden y el yugo de la obediencia no los podrás tú soportar. Oh, vete a otra orden que te sea más benigna que está. No debéis creer al demonio, sino perseverar en vuestro estado hasta la muerte con la luz de la fe. Carísimos hijos, una vez levantados por la voluntad de Dios de la pestilencia del mundo y entrados en la nave de la santa religión para navegar por este mar tempestuoso en brazos de la orden y no por los vuestros con el temor de la santa obediencia. Ya puestos en pie al lado de la Santísima Cruz, desplegad las velas de su ardentísima caridad. Con ellas llegaréis al puerto de salvación si os llenáis del viento del deseo con humilde, obediente y continua oración. Con tan próspero viento y con la perseverancia se llega al puerto de la vida eterna. Tened cuidado de que el timón de la obediencia no se os vaya de las manos, porque bien pronto os hallaríais en peligro de muerte. Estoy segura de que si hubierais despojado vuestro corazón del amor propio sensitivo y lo hubieras vestido de Cristo crucificado, o sea, del amor sincero y sin mirar al sufrimiento ni al deleite como queda dicho, lo conseguiréis permaneciendo en la navecilla de la orden, y abrazaréis el árbol de la Santísima Cruz, siguiendo las doctrinas y huellas del humilde e inmaculado Cordero, y ahogando y dando muerte a vuestra voluntad propia con una pronta obediencia. Que ésta no decrezca por trabajo alguno o porque os parezca que es intolerable, sino sed obedientes hasta la muerte. ¡Oh gloriosa virtud, que llevas contigo la humildad! El hombre es tan humilde como obediente, y tan obediente como humilde. La señal de que el súbdito tiene esta obediencia es la paciencia. Debido a ella, no puede protestar contra la voluntad de Dios ni la de su prelado, a no ser que le fuese mandado algo que ofenda a Dios. A eso no debe obedecer, y sí a las demás cosas. Cuando es perfecta, esta virtud no se halla sola, sino acompañada de la luz de la fe fundada en la humildad. De otro modo, no sería obediente con fortaleza, larga perseverancia y con la joya de la paciencia. Corred, pues, de este modo, por el camino del amor a la verdad, siguiendo el del Verbo, del Hijo Unigénito de Dios, y así seguiréis la doctrina de la obediencia, por el honor de Dios, por vuestra salvación y por la del prójimo, corriendo a la afrentosa muerte de cruz. Es decir, con angustiado deseo de querer sufrimientos de cualquier modo que el Señor los conceda. Sean tentaciones del demonio, molestias de vuestro cuerpo, murmuraciones, injurias que os hicieren las criaturas. Todo, hasta la muerte, lo sufriréis por amor a Jesucristo. No caigáis en el tedio por algún combate, sino comunicádselo a vuestro prelado. Sufrid con valentía y cuidaos de que la voluntad no consienta. De ese modo, no pecaréis, sino que recibiréis el fruto de vuestros esfuerzos y seguiréis la doctrina del humilde e inmaculado Cordero. De lo contrario, desfalleceréis y no perseveraréis en vuestro caminar, sino que cualquier conmoción os derribará. Por eso os dije que deseaba veros seguir al humilde e inmaculado Cordero, pues no atinaba a ver otro camino. Y esa es la verdad. Quien busque otro camino se engaña. Por tanto, carísimos hijos, cumplid virilmente la voluntad de Dios en vosotros y la promesa que hicisteis al apartaros de la oscuridad del mundo y entrar en la luz de la santa orden. Os encomiendo a Juan. Rogad a Dios para que vuelva al redil. Tomad ejemplo de él para humillaros y no sigáis con la enfermedad en el corazón. Jesús dulce, Jesús amor.